¿Cuántas horas habremos pasado frente a un videojuego de tono survival? Seguro que muchas y por eso en Bándalos hemos dejado una selección de los mejores de esta modalidad. Tomad papel y boli y estad atentos, porque se os va a despertar la vena de la supervivencia. Es la hora de sobrevivir a toda costa. Por cierto, dale un fuerte like si eres amante de la supervivencia, suscríbete al canal de YouTube si no lo has hecho y dale a la campanita para estar siempre al tanto de lo último. Gracias por confiar en nosotros. Y si estamos listos, pues vamos allá. Empezamos con Astroner y es que entra por los ojos gracias a su colorida estética low poly, pero es mucho más profundo de lo que parece. El título de System Era Softworks nos lleva a explorar 7 planetas repletos de peligros cuyo terreno, tanto en la superficie como en las profundidades, podemos modificar para descubrir todos sus secretos. Es un título de supervivencia que se hace mucho más divertido con otros 3 amigos, cooperando para construir máquinas futuristas y trastear con ellas conectándolas entre sí, que nos permitan viajar hasta otros planetas. Muy recomendable. Amon Trace. La mayoría de los juegos de supervivencia están basados en estar atrapados en un ecosistema peligroso o en realizar construcciones alocadas con amigos. Vale, pues este juego es todo lo contrario. Se trata de un survival relajante sin elementos fantásticos de ningún tipo. Aquí nos mudaremos a un bonito bosque con su riachuelo para construir la cabaña de nuestros sueños y buscarnos la vida pescando, cazando y plantando tomates en nuestro invernadero. Incluso se pueden desactivar los animales peligrosos. Si no lo conocéis y ahora os lo hemos presentado, dadle una oportunidad. Os va a gustar. Como el siguiente y siempre famoso Ark Survival Evolved. Si lo tuyo son los universos ambientados en territorios prehistóricos, sin lugar a dudas debes probar este juego. Uno de los títulos de supervivencia más usados tanto en consolas como en PC y móviles. Se trata de una aventura con grandes opciones multijugador, donde controlaremos a nuestro avatar en tierra de dinosaurios. Sobrevivir no es sencillo, pero si consigues encajar en las mecánicas, lograrás hasta domar a una de estas criaturas extintas. Es uno de esos juegos que aunque pasen años, siguen teniendo usuarios. Hay que currárselo día a día. Y ya que estamos, si te mola viajar a la era de Ibori, a pocos juegos de supervivencia están ambientados en mundos que derivan de obras culturales aparecidas en la literatura o el cine. Uno de ellos es Conan Exiles, la última obra producida por Funcom que se ha convertido en todo un éxito comercial. Sobrevive en las tierras de Conan, controlando a tu avatar en uno de los mundos más duros y menos agradecidos con aquellos jugadores que no son capaces de mantener la intensidad de las partidas. Elegir tu raza desde los vastos cimerios hasta los grandes aquilonios. Hay que reconocerlo, es un juego que te dará sus frutos en un proceso muy lento, poco a poco, día tras día. Pero merece la pena. Y con DayZ va la cosa de Zombies, uno de los precursores en estos de los juegos de supervivencia multijugador en territorio de infectados. Sus partidas pueden tenernos atrapados durante horas mientras tratamos de sobrevivir tanto a los muertos vivientes como a las acciones de otros jugadores. Es un juego que nos enseña a no fiarnos de nadie en multijugador. Una lección que aprendemos rápido cuando llevamos un par de horas jugadas. Tomaos vuestro tiempo. Por si os gustan las películas al estilo Soy Leyenda o The Walking Dead, tenéis un plan muy bueno para estos días. Los que lo hayan jugado os podrán decir que es increíble. Y cambiamos de aires con Don't Starve. Es uno de los grandes clásicos del género de la supervivencia. Un título creado por Clay Entertainment con una estética con bastante personalidad y con claras inspiraciones a Tim Morton. Una historia protagonizada por Wilson, quien debe sobrevivir en un mundo oscuro, tanto solo como en compañía a través de su cooperativo con Don't Starve Together. Es uno de los juegos de supervivencia más recomendados por los jugadores. Lo tenéis desde PC hasta las distintas plataformas móviles, iOS y Android. Así que no tenéis excusas. Hay que probarlo. Frostpunk. El género survival frecuentemente se asocia a los títulos en primera persona donde lo que importa es la supervivencia del jugador y en ciertos casos de sus amigos. Pero con este título de los creadores de This War of Mine se propone algo muy distinto. Asegurar la supervivencia de la última ciudad del planeta, Nueva Londres, bajo condiciones climatológicas extremas. Y como líderes, los jugadores tendrán que tomar decisiones como el horario de trabajo de los habitantes, el sistema sanitario, el reparto de comida, la investigación científica y muchos otros aspectos que pueden acarrear consecuencias. Vamos con Grounded. ¿Os acordáis de cariño encogido a los niños? Pues algo así es lo que plantea el survival de Obsidian Entertainment. Hasta cuatro jugadores encarnan a sendos niños miniaturizados y atrapados en un jardín donde un brick de zumo parece una torre imposible de escalar y donde una araña es un cacho bicho que ríete tú de la bestia clérigo. El objetivo es doble. Por un lado, ir construyendo armas, edificaciones, equipamiento y herramientas para defenderse de los insectos gigantes y por otro, explorar el jardín y descubrir sus secretos para averiguar por qué hemos encogido de tamaño. Sí, hay mucho cachondeo sobre si habrá skins de Ant-Man de Marvel. Y llegamos a Minecraft. Es un clásico básico en esto de los juegos de supervivencia, aunque a veces sea uno de los grandes olvidados de estas listas. La obra de Mojang es el juego más vendido dentro de su género, un título indispensable en el catálogo de las consolas y del PC si lo que buscas es originalidad a la hora de construir tus propios inventos dentro de un mundo generado aleatoriamente. Hay que probarlo al menos una vez en la vida. No seáis así, porque los que no lo hayáis hecho os va a sorprender de la cantidad de posibilidades que hay. Incluso le vais a coger hasta cariños. Lo digo yo, Neo Scavenger. El rol por turnos y la supervivencia más brutal se dan de la mano en este juego. Un original título que recoge la estética posapocalíptica de juegos como Fallout para mezclarla con folclore y criaturas misteriosas. El diseño artístico del juego es sin duda opaco y una barrera para algunos jugadores, pero sus sistemas basados en la toma de decisiones correctas y en una administración de recursos que no pasa por la recolección pesada de ítems conquistará a muchos otros. Su realismo y estadísticas contrasta con sus gráficos propios de un juego de mesa adaptado al videojuego. Ay, No Man Sky. Para muchos, si este juego hubiera aparecido en esta lista hace un par de años lo habrían considerado una broma de mal gusto. En 2021 es un juego que no solo cumple con lo prometido en sus inicios, sino que va muchísimo más allá. Los sistemas de supervivencia son muy entretenidos, existe la capacidad de moldear los planetas y construir enormes bases en ellos y el cooperativo para 4 jugadores está muy bien integrado, permitiendo explorar esa gran galaxia. Outworld es un juego de rol de la vieja escuela que podemos jugar en cooperativo con otro jugador. Con rol de la vieja escuela también nos referimos a que es una aventura dura, hasta tal punto de que tiene todos los componentes del género de la supervivencia a excepción de la muerte permanente. Aquí habrá que estar pendiente de la hidratación, de la alimentación y de todas las necesidades físicas de nuestro avatar. Y a ver, no es por ponernos quisquillosos, la cosa es dura, pero merece la pena jugarlo. Y además por esa calidad de criaturas con belleza artística que nos quita el hipo. Oxygen Not Included es de los creadores de Don't Starf y nos llegó en mayo de 2017 con una nueva propuesta. Se trata de un simulador de sociedad espacial que nos propondrá mantener viva una colonia con personajes dentro de un asteroide. No solo tendremos que recolectar recursos como comida, oxígeno y agua, sino que también tendremos que cubrir otras necesidades sociales para conseguir que la comunidad rinda al máximo. Es toda una aventura. Solo está disponible para PC, pero promete. Y el diseño artístico es brutal. No os vais a arrepentir. Pathologic 2 es un juego único por su mezcla de géneros, puede considerarse un mundo reactivo al estilo de Deus Ex, un juego de supervivencia, un título de terror o incluso de rol. Los jugadores tienen el objetivo de acabar con la plaga que asola un pequeño pueblo en 12 días, pero a la vez tendrán que sobrevivir ellos mismos. La situación se puede poner peor y tan dura para incitarnos al canibalismo. Las decisiones pueden llegar al punto de que tengamos que salvar nuestra vida sobre la de un personaje principal de la trama. Y la ambientación propia del terror psicológico nos pondrá de los nervios. Si buscáis algo diferente para pasar un rato de tensión, probadlo sin duda. Project Zomboid lleva en acceso anticipado desde 2013. Hace casi una década el título de supervivencia zombie desarrollado por The Indie Stone fue todo un fenómeno, pero su llama se fue apagando a pesar de que no han parado de mejorarlo en todos estos años. Y si el juego está en la lista es porque a finales de 2021 recibió otra actualización. ¡Una enorme! Los gráficos han cambiado, el multijugador online es estable, los sistemas de juego se han mejorado, pulido o cambiado, se han añadido historias, comportamientos de enemigos, sistemas de heridas, de suciedad, de sangrado... Prácticamente es un juego nuevo y seguirá como los zombies, mutando. Os presentamos Raft. Si os gustó Waterworld y a quién no, este es un juego de supervivencia con Cooperativo Online que nos transporta a un mundo similar. Aquí no hay islas habitables, sino un océano sin fin en el que los jugadores tendrán que permanecer vivos sobre una balsa que poco a poco irán mejorando y construyendo hasta transformarla en un gran navío de madera. Todo ello mientras sobreviven al ataque de los tiburones y muchos otros peligros. Podréis hacer cuantas cosas queráis. Y hacedme caso, hay muchas. Madre mía si el personaje de Kevin Costner viera este título. Vamos con Rimwall, que no os engañe su estilo visual cartoon poco detallado. Es un juego de supervivencia único e infinito donde lo importante no es solo abastecer a los tres supervivientes de una pequeña colonia y hacer que ésta progrese, sino que tienen mucho peso las relaciones que se crean entre los personajes. Pero lo que hace único a este título es que es un guión creado sobre la marcha por una inteligencia artificial que analiza la situación para decidir si en cierto momento de la partida es buena idea provocar una catástrofe natural, una invasión alienígena o que un personaje se itche al alcoholismo. Sí, sí, habéis oído bien. Madre mía, qué barbaridad cómo avanzan las ciencias. Este es bueno, Rust, nacido de la creatividad tras el Gerist Mod. Es una apuesta diferente dentro del género en primera persona en multijugador. Nos trasladamos a un mundo yermo donde tenemos que crear todos los elementos necesarios para sobrevivir. Construye, caza, recolecta alimentos y recursos y desarrolla tu territorio con cuidado de que otros jugadores menos amigables terminen destrozando tus preciadas construcciones. No os pongáis nerviosos, hay que darle muchas horas como títulos anteriores que os hemos mencionado. Pero mola. State of Decay 2. Sí, de nuevo los zombies. Un juego de supervivencia donde administraremos una comunidad. Pero aunque la premisa no sea precisamente original, State of Decay 2 es un juego donde habrá que gestionar recursos, elegir qué supervivientes pueden entrar en nuestro refugio y a quién dejamos como pasto de los muertos vivientes, qué personas son mejores para defender el campamento y quiénes son más hábiles para rapiñar el mundo abierto, cuándo es mejor defender el asentamiento o buscar otro espacio donde colocarnos. Es tan juego de supervivencia como de tomar decisiones en ocasiones complicadas. Y por supuesto, no falta un modo cooperativo y hasta una campaña narrativa de más de 10 horas. ¿Y qué os parece Starbone? En el género de la supervivencia pocos juegos se atreven a explorar la temática espacial y uno de ellos es este de Shacklefish Games, creadores de ese enorme hit llamado Stardew Valley. Tiene la misma esencia, especialmente en lo que respecta a su banda sonora relajante, y nos hace viajar a un bello y peligroso mundo en dos dimensiones donde la generación aleatoria es uno de nuestros principales enemigos. Variado, exigente y completo. Tal vez no sea el juego de vuestra vida, pero para muchas partidas, hacedme caso que os va a dejar impresionados. Merece la oportunidad, ¿a que sí? Stranded Deep. Sí, Beam Team Games ha apostado por el género de la supervivencia con este título, propuesta lanzada en PC que usando la generación aleatoria de escenarios, nos cuela en mitad de un accidente aéreo que sucede en el Océano Pacífico. Es una aventura de supervivencia con toques frescos por su ambientación, pero no libre de peligros en todo el archipiélago que rodean estas islas. Solo te falta una pelota de tenis llamada Wilson al estilo de la película Náufrago de Tom Hanks. ¿Quieres parecer Robinson Crusoe? Adelante. Y con Subnautica no abandonamos el líquido elemento con nuestra siguiente invitación, aunque viajamos al espacio exterior. Se trata de un juego creado por Unknown Wars Entertainment y que se ha convertido en una grata sorpresa donde debemos sobrevivir en un planeta de naturaleza aguosa tras sufrir un accidente con nuestra nave. El oxígeno es la clave para explorar este universo submarino que aporta al género interesantes mecánicas jugables bajo el mar. Además, en 2021 se lanzó Subnautica Velo Zero, que nos deja explorar una región ártica del planeta donde descubriremos nuevos peligros. Bienvenidos a The Long Dark, donde viajamos hasta las gélidas tierras de Canadá para tratar de sobrevivir a una catástrofe global provocada por una tormenta geomagnética que hace que nuestro avión se estrella y tenga que apañárselas para no perecer. Tu única misión es sobrevivir. Caza animales, enfréntate a la fauna, recolecta elementos naturales y viaja por estas frías tierras de una perspectiva en primera persona para descubrir qué ha pasado en estas tierras. Es un juego que ha sorprendido a muchos que lo han probado, incluido además en Nintendo Switch. Así que estáis tardando en darle una oportunidad. Y bueno, This War of Mine es, sin margen de duda, uno de los juegos de supervivencia más duros que podemos echarnos a la cara en la actualidad. Su temática centrada en el conflicto bélico de la guerra de Bosnia deja de lado los habituales héroes en este tipo de conflictos llevados a los videojuegos para colocarnos en la piel de los supervivientes de la batalla y convertirnos en responsables de la gestión de un refugio. No apto para corazones sensibles, os lo dejamos avisado. Por cierto, disponible también en PlayStation 4 y Xbox One. Enorme juego. Y acabamos con We Happy Few, uno de esos juegos de supervivencia atípicos porque rebosa personalidad en su ambientación y en su jugabilidad. Compulsion Games nos traslada hasta una versión alternativa de una ciudad ficticia de Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial, donde la sociedad usa una droga para olvidar el conflicto y nuestro personaje la rechaza enfrentándose a esa realidad, supervivencia distópica con toques de terror y paranoia. Os va a explotar la cabeza a algunos, ya lo veréis, pero tiene un trabajazo en muchos sentidos. Y con este acabamos, un buen título, sí señor. Muchas gracias por habernos visto de nuevo, familia de Vandal, esperemos que os haya gustado y dejadnos en los comentarios cuáles son vuestros juegos de supervivencia favoritos. Siempre os leemos, nos vemos muy pronto. ¡Gracias!